Bueno, acá lo que queremos es mostrarle a la gente lo que estamos haciendo, ¿no? Con los abuelos y entonces él es una de las personas que quiso hacer una parrillera y bueno, hablamos con la señora Alicia y ella dijo que si nosotros estábamos de acuerdo de hacer esa parrillera, que no había problema, que si la podían hacer ellos, que son los abuelos, que la hagan. Así que bueno, yo lo dejo al señor ahí, que él dé su palabra, ¿sí? Su nombre, por favor, y a ver con qué... Domingo Lepiwato, mi nombre. Domingo Lepiwato. Sí. Y bueno, ¿con qué intención es el trabajo aquí en este lugar? Bueno, la intención es nuestra, acá somos como seis o siete abuelos, que hemos iniciado de... formamos una comisión de trabajo, nosotros, porque acá no recibimos ayuda de ningún sector. Entonces, para sentirlo más cómodo, ¿no es cierto?, hemos tratado de iniciar una parrilla para ver, para cocinar o, en fin, para muchas cosas más, ¿no es cierto? Todas las reuniones que realizan... Pero esto es voluntad nuestra, es voluntad nuestra, no es que alguien los haya mandado, ¿eh? Acá nadie ha autorizado o los ha dicho, bueno, ustedes tienen que hacer ese trabajo, tienen que empezar. No, señor, esta función de trabajo la hemos iniciado nosotros. Los abuelos, que somos una comisión de abuelos que hemos formado. Esta comisión que se ha formado, nos dicen de trabajo, ¿tiene qué otros objetivos, además de la construcción de esta parrilla? Y no, tenemos pensado también hacer algunos baños para caballeros, acá afuera, pero lo que más nos molesta, lo que salió en la voz diciendo cosas que no son tan así, yo no sé por qué quieren perjudicar a Alicia, realmente está siendo una cosa bien para todos los abuelos. Nosotros tomamos la decisión y formamos una comisión de trabajo para que esto tenga su resultado, ya lo estamos teniendo, nos queda poco, pero no somos, estamos, que vinieron, nos dijeron que vinieramos a trabajar, así no, es voluntad nuestra, yo por lo menos tengo voluntad de mí, yo voy a hacer lo que yo quiera, y voy a trabajar acá porque me siento bien. Y hemos formado una comisión de trabajo justamente para que esto se haga, porque no tenemos ayuda de otras comisiones, de otras municipalidades, municipalidades, sí. Por eso que iniciamos esto con él, para hacer una obra de estas características, hacer una parrilla para comer asado, así en el invierno acá no nos entupimos de frío, por lo menos tener algo para el invierno y bueno, esa la... El salón donde ustedes se reúnen también requiere de algunos acondicionamientos, ¿se van a ocupar de esto también? No, si se está haciendo muchos acondicionamientos con el tema del techo, después vamos a empezar con esfuerzo, esfuerzo nuestro, haciendo... Ahora tenemos un bingo, Dios quiera que nos compren, porque lo tuvimos que postegar para el 27 de noviembre, ¿no? Y bueno, hay poca venta y el bingo es barato, 60 pesos, sale, en dos cuotas incluso. Bueno, eso para que nosotros terminemos con el piso, el techo, ya se puso el gas, con esfuerzo pusimos el agua para el baño, la cocina y bueno, y son cosas así, pero son cosas de trabajo que hicimos con él, una comisión así. Y todo yo creo que va a salir bien. Yo también le quiero agregar, por ejemplo, fíjense ustedes, fíjense ustedes que nos han limpiado primero el patio, gracias al señor intendente y al señor Yandana, que nos mandaron las máquinas y bueno, nos limpiaron ahí el terreno, ahora vinieron, le pasaron el arado, bueno, para sembrar, tener ellos, que son los que ellos quieren hacer todo esto, no es que nadie los manden a decir. Aparte yo quiero decir una cosa acá, en este diario la voz, como sale siempre, dice, ¿conflito? Sigue el conflito, por favor. No hay ningún conflito. Acá para nada. Nosotros no tenemos conflito de nada ni para nadie, por favor. Todo lo que se hace acá se hace por beneficios propios, por esfuerzos de nosotros. Entonces, yo quiero invitar a este señor del diario que venga, que venga acá, que hable con los abuelos y que vea todo lo que estamos haciendo. Que no es que nadie nos está diciendo, ustedes vayan, hagan esto, no, por favor. Acá nadie es golpeado, nadie es mandado, no, no, no. Lo que hacemos, lo hacemos porque es para nosotros. Y yo creo que de que los abuelos acá hicieron esta comisión, es como que se ha hecho más cosas. Porque yo hace siete años ya que estoy acá, y durante estos siete años que pasaron, nunca se había hecho nada. En dos meses empezamos a trabajar nosotros, porque nosotros iniciamos todo esto, empezó esto a surgir y a avanzar y a avanzar y cada vez más. Entonces, todas estas cosas nos ponen mal que haya gente dañina, que ponga esto en el diario. Y nos invitamos a este señor que venga, por favor, que venga a la mañana o a la tarde, cuando él quiera, que venga y vea. Acá nadie nos pone el cuchillo en la garganta, por favor. Igualmente se invita al intendente. También invitamos al señor intendente, invitamos a todos los que quieran venir, que vengan y vean lo que hacemos. Que vengan a compartir un mate. Y después, bueno. Para completar la información, acá tenemos entonces los detalles del bingo que se va a llevar a cabo. ¿Cuáles son los premios? El 30 de noviembre. Estarían los premios acá. Tenemos quintina, que serían 500 pesos. Después tenemos cartón lleno, 1000 pesos. Después tenemos trozo de quintina, también 100 pesos. Cartón lleno, 1500. Bueno, acá tenemos otro. Y después el cartón lleno, de un modo, sería 2000 pesos. Muchas gracias. El valor de la boleta son 60 pesos. Sí, sí, sí. Gracias.